Gears of War 3 Gears 4 Gears 4 Gears 4 Gears 4 figura, pero presten mucha atención cuando después de que se enciende la cabeza de esta figura, hay una explosión que sale un pedazo volando hacia el lado izquierdo vean, ahí está, ese pedazo que salió volando hacia el lado izquierdo salió volando hacia el cielo y es ese pedazo el que pone la figura de Dominic Santiago al fondo lo logran apreciar, ahí ya aparece la barba de Dominic, parte del mentón parte del bigote y parte de la barba que da hacia la patilla ahí se logra ver perfectamente bien espero que lo aprecien ahora si que muy bien, que lo aprecien bien, ya que este video es con muchísima mejor calidad que el pasado, que hace varios años subí, hace varios años atrás, entonces con una capturadora un tanto chafa, pero pues al menos lograba hacerlo, lograba el objetivo de subirle los easter eggs, todo ese rollo y a mi me parece muy adecuado a estas alturas volver a recordar todo esto, porque, pues porque ya viene nuevo Gears, obviamente son nuevos personajes son nuevos enemigos pero tiene que, tiene que salir en ese juego algo, algo que nos recuerde a los personajes, o tienen que ser mencionados mínimo, los personajes entrañables de Gears tanto como Dominic, Carmine Beard, Cole del Tren no sé, etcétera, no, el mismo Dominic Santiago Marcus Fenix, Adam Fenix, etcétera, no, o sea todos los personajes que conocemos de Gears, yo pienso que tienen que ser al menos mencionados o si no, tienen que salir ya en un estado pues de vejez ya avanzada, no, o sea ya ancianos ya rucos ya betabeles, esperemos que sea así que salgan así, y bueno pues la verdad, para mi es un placer subir estos easteries remasterizados como les digo, pues para hacer más amena la espera de esta nueva entrega de Gears y pues, digamos recordando las bases de Gears, no que, pues tengamos presente la historia de Gears tanto del 1, el 2 y el 3 este, seguirlos teniendo presente pues en la memoria, no, porque son juegos que se llevan para toda la vida para todos nosotros los aficionados a los juegos y más a los aficionados a este Gears pues, mantenerlo vivo en la memoria no, porque es un juego que se queda para siempre uno de, son de esos juegos que se queda para toda la vida no, que nos marcan es un parteaguas en nuestra en nuestros gustos de videojuegos entonces, para mi vale la pena recordar de nuevo estos easteries les voy a seguir subiendo los demás que me faltan para todos ustedes cabrones yo por el momento hijos de huevos realmente me despido esperando que realmente les haya gustado este easteries remasterizado tributo a Dominic Santiago ya saben nos vemos en el siguiente video se lo lavan con agua con jabón y con sosa que estén bien y nos vemos hasta la próxima hijos del huevo y la neta yo les recomiendo que vuelvan a realizar estos easteries para que sigan presentes hasta la próxima no 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 no